¿Qué importancia tiene la digitalización de libros y quién o quiénes encabezan este proceso en el mundo? Bien, sobre el tema de digitalización es una actividad que se viene desarrollando desde hace muchos años en el Perú, específicamente en el ámbito de las tesis. La Universidad de San Marcos empezó este trabajo hacia inicio del año 2000, digitalizando parte de sus colecciones de tesis. Hoy en día tenemos cerca de 15 o más universidades que, además de la digitalización, están publicando en línea y de acceso abierto toda esta información. El usuario puede entrar a Internet, puede entrar a estos portales y descargar o leer el contenido completo sin pagar nada, todos estos documentos. Con esto podemos ver claramente que la importancia de esta actividad de la digitalización tiene que ver mucho o está directamente ligado a lo que todos como ciudadanos debemos tener, que es el acceso a la información. Nosotros tenemos, así como tenemos derecho a la vida, tenemos derecho a la educación, tenemos derecho a un nombre, también tenemos derecho a poder leer esos documentos que son producidos por peruanos y que están en una institución académica y que están en una institución académica, en una universidad o en algún lugar, tenemos el derecho de poder leer esos documentos. Y la digitalización lo que está logrando es que podamos, todos, todas las personas de cualquier estrato social, poder tener acceso a esa información. Podemos denominarles democratización de la información, acceso universal de la información, a este tipo de cosas. Y lo que finalmente está permitiendo es que conozcamos más aquello que se está produciendo en nuestro país, aquello que los universitarios o los investigadores están, digamos, descubriendo o conociendo y se están plasmando en estas tesis. ¿Cuántas universidades participan en este proceso de digitalización y cómo están organizados? Bueno, actualmente hay cerca de 15 universidades que ya tienen un portal en donde están sus tesis publicadas de manera en línea o electrónica. Utilizan, por lo general, un sistema llamado o una plataforma cuyo nombre se le conoce como repositorio. Para ello utilizan algunos softwares como DSPACE, Cibertesis u otros programas. Y a través de estas plataformas tecnológicas colocan la información organizadas en función a facultades o escuelas para que los usuarios finalmente puedan descargarlos. O también contienen algún sistema de búsqueda de información o recuperación de información. Es muy sencillo, digamos, la manera como se puede ubicar la información o buscar y también la organización dentro de estos portales llamados repositorios. Hoy en día, este término de repositorios probablemente pueda ser nuevo para algunos, pero es un término que ya se acuñó hace, a principios, repito, del año 2000 y que a la fecha se ha convertido en una herramienta muy importante para los investigadores. Ustedes van a poder encontrar, así como hay tesis, hay un repositorio de tesis, hay un repositorio de revistas, hay un repositorio de protocolos, hay un repositorio de libros o de diferentes tipos de colección. Podemos encontrar un repositorio de partituras, un repositorio de mapas y así de todo tipo de, hasta de patentes podemos encontrar. Entonces, este término de repositorios, más allá de ser un tema o un término tecnológico, es un término que ya se ha incrustado y está formando parte de la formación académica, o intelectual de un profesional. En un repositorio usted va a encontrar la información que produce una institución académica. Es decir, lo que produce un profesor, las conferencias que ha editado, sus archivos van a estar en este repositorio. Si ese profesor ha publicado libros, probablemente muchos de esos libros, o parte de esos libros, o capítulos de libros, podrán estar en ese repositorio. Si ha publicado una tesis, o varias tesis de bachiller, maestría, doctorado, probablemente van a encontrar en ese repositorio. Es decir, muestra como un mapa la cantidad de información que tienen sus miembros. Entonces, en los próximos años, cuando uno mire un repositorio, porque en estos momentos este proceso ha empezado hace 3 o 4 años, todavía la información que se tiene no va más allá de 4.000 o 5.000 contenidos digitales, pero si nos proyectamos a 10 o 20 o 30 años o 50 años, vamos a podernos dar cuenta de que probablemente en estos repositorios se albergue mucha de la historia académica e intelectual de sus miembros. Entonces, se va a convertir, si es que no lo es en estos momentos, en un instrumento muy importante en el apoyo a la investigación y obviamente en la formación académica de las personas que pasan por una institución universitaria, por un instituto de investigación o algún instituto de educación superior. ¿Por qué no decir también de algún colegio, probablemente? Estos colegios de primaria y secundaria. ¿Cómo podrían resumir los logros en la digitalización de tesis en el Perú? Bueno, han pasado cerca de 10 años, quizás un poco más, desde el momento que se inició esto, y lo que de alguna manera, por llamarlo de una manera figurativa, podríamos decir, la semilla que sembró San Marcos en su momento, a sus inicios, hoy en día, podemos decir así, tenemos muchos árboles. Y estos árboles están dando sus frutos. Y probablemente nos faltan, si uno mira el sistema universitario, vemos que tenemos más de 100 universidades. Y en este momento solamente son 15 aproximadamente las universidades que han puesto en marcha un proyecto de digitalización y además han puesto un portal de tesis digitales. Entonces, si vemos las cifras, tenemos una mayor cantidad de universidades que todavía no están alineadas a este movimiento o a estas iniciativas, pero que con aquellas que han avanzado, el logro ha sido en términos tanto numéricos, porque tenemos cerca de, podemos estar hablando de cerca de 7.000 u 8.000 tesis que hay dentro de estas 15 universidades que están de acceso libre. Entonces, si hacemos un poco de números, si con 15 universidades tenemos cerca de 7.000 u 8.000 tesis, podríamos imaginar cuántas tesis podríamos tener de manera digital o virtual con estas 100 universidades que forman parte del sistema universitario. Eso en términos de números. En términos de visibilidad, que es la forma o cuán rápido encuentran nuestra información los usuarios, también hace poco ha salido un ranking de repositorios en donde, en el caso de Perú, se han incluido 12 organizaciones educativas en este ranking. Ciertamente, San Marcos, para este ranking que ha salido este año, ocupa el primer lugar, pero eso, digamos que es relativo, porque eso simplemente mide un momento del trabajo. En el último semestre, Católica subió primero y probablemente en los siguientes años pueda moverse esto más o menos. Pero si lo comparamos este ranking peruano con estas instituciones peruanas versus otros países, el caso de Brasil, el caso de Chile o Colombia, vemos que nuestro crecimiento es progresivo. Entonces, al igual que nuestra situación económica en el país se mantiene y día a día vemos que los índices económicos se están mejorando y están en una subida muy importante, podríamos decir que el trabajo en el tema de los repositorios en términos de contenidos, en términos de visibilidad, también están dando estos resultados. Nos falta todavía ver o evaluar el tema de calidad. O sea, todavía no hemos evaluado, creo que ninguna universidad todavía se ha puesto a analizar de todas estas tesis que están de libre acceso y de manera digital, cuál es la calidad de estos documentos que se están publicando. Yo imagino que en cualquier momento van a haber estudiosos que van a analizar la calidad de estos trabajos de una versus otra universidad y sacarán algún análisis y ahí podremos ver todos o observar y analizar estos resultados. Que lo que se busca finalmente también es mejorar la calidad. En la medida en que uno haga o dispone de que estos documentos puedan ser vistos y leídos por cualquier persona, todos estamos, o el tesista o el autor de esa tesis va a tener la opinión no solamente del jurado que evaluó la tesis, sino de toda una comunidad. Que pueden ser miles de personas, miles de investigadores que van a opinar probablemente sobre la calidad de lo que se dice en una o en muchas de las tesis que tenemos. Y eso es positivo desde el punto de vista en que vamos a tener un análisis crítico de aquello que escribimos o de aquello que afirmamos en una tesis. Y eso pues permitirá de que progresivamente las universidades tengan más cuidado y los asesores o todo el mecanismo o todo el aparato administrativo o académico que se tiene para producir una tesis se tenga que mejorar a la luz de que estos documentos son accesibles por toda una comunidad científica local o internacional. Entonces, yo creo que ahí hay un elemento o hay un aspecto que todavía no se está analizando, no se está midiendo, pero que ya está para que los usuarios o como repito en este caso la comunidad científica pueda decirnos. ¿Cómo seleccionan qué tesis deben digitalizar? Porque en San Marcos tengo entendido que tienen 60 mil tesis impresas, ¿no? Sí. Hay... Bueno, anualmente se incrementan alrededor de mil tesis o tecinas o estos documentos que se dan, ¿no? Básicamente el común para las 15 universidades que por lo menos hasta donde tenemos conocimiento salvo una, me parece lo que hacen el procedimiento para que se publique una tesis básicamente depende de la autorización del autor. Si el autor autoriza para que esa tesis o su tesis esté publicada en estos portales previamente firma un documento de autorización y ese es el requisito mínimo o que se ha establecido en la mayoría de estas universidades para que pueda estar publicado. Salvo en el caso de la UNI creo que ellos tienen por política de publicar solamente las tesis cuyas notas sean de 16 para arriba o 15 para arriba. ¿No? Entonces pero obviamente esa es una decisión digamos política de la finalmente de la institución ¿no? Ellos han decidido de que han adoptado esa política que nos parece bien desde un punto de vista en el caso de la Universidad de San Marcos al igual que otras simplemente hemos optado por publicar todas nuestras tesis siempre que el autor lo autorice ¿no? Y acá no hacemos distinción si la tesis obtuvo como nota 20 o que obtuvo nota como 11 ¿no? simplemente el requisito principal es que sea una tesis y que el autor firme la autorización para que esté publicada todas las tesis que están en el caso de San Marcos todas son cerca de 3.500 si no me equivoco quizás un poquito menos todas esas tesis que están publicadas en nuestro repositorio todas están a texto completo si hay un autor que firma la autorización pero que nos pide que solamente se publique un capítulo o dos capítulos no lo aceptamos o es toda la tesis ¿hay algunas universidades que publican solamente? sí hay en algunos casos sí han adoptado al igual como han adoptado la política la uni de publicar solamente las tesis que tienen 15 o 16 y el resto no las publican hay algunas que por algunas cuestiones de derechos de autor u otra índole restringen a que solamente esté publicado el resumen o algún capítulo ¿no? es válido pero por lo menos en el caso nuestro no en el caso de la universidad no consideramos que eso contribuya pues este a mejorar digamos el acceso a la información eso va mermar un poco el objetivo que queremos que estos documentos sean vistos de manera completa todo el trabajo ¿qué nuevos retos y metas se han planteado? es el mejoramiento en la calidad de los trabajos creo que eso es fundamental para que las tesis y todo el sistema que tiene una universidad sea pública o privada pueda mejorar en la medida que hagamos ese análisis yo creo que todo lo demás se va a alinear a esas mejoras ¿cómo cree que instituciones de promoción cultural como por ejemplo librosperuanos.com podrían colaborar en ese proceso? bueno esta institución así como cualquier otra y además los ciudadanos en este caso el peruano para hablar estrictamente de lo que producimos somos un ente que va a difundir esto en el caso de las instituciones como librosperuanos nos parece muy importante la labor que ustedes hacen y la manera como pueden ayudar a esta iniciativa en el caso de las tesis o en el caso de las revistas es difundiendo o publicando por un lado en sus portales o en sus eventos la promoción o los enlaces a los cuales hacen mención estos portales por un lado seguramente ustedes han visto más de un ejemplo que muchas de las tesis que se producen en alguna universidad se convierten en un libro ¿cierto? entonces ¿por qué no pensar en el caso de ustedes o alguna casa editorial tratar de mirar más a las tesis o los temas o los títulos de las tesis y poder explorar el hecho de producir libros a partir de algunas tesis que pueden ser muy interesantes de acuerdo a ciertos criterios ¿no? hace poco normalmente a veces hay usuarios que llegan a la universidad de San Marcos y nos piden cuando su tesis está publicada que retiremos la tesis porque una casa editorial le ha pedido este que su tesis se va a convertir en un libro y por ende piden que no esté publicado en ese caso la universidad simplemente retire el libro porque nos trae un documento en donde ya la casa editorial se va a encargar de producir entonces ¿por qué no pensar por ejemplo que libros peruanos o alguna casa editorial similar pueda promover ese tipo de iniciativas ¿no? o sea canalizar viendo explorando los temas de las tesis que hay y sugiriendo potencial potenciar tesis potenciales que se puedan convertir en libros ¿no? no todas las tesis digamos obviamente hay un porcentaje no creo que ni el 1% de las tesis se conviertan en libros pero por diferentes razones ¿no? porque el tesista lo único que le interesa es terminar su carrera graduarse con la tesis y obviamente buscar un trabajo son pocos los tesistas que logran que su tesis se convierta o en un libro o en un artículo científico esto pero si las casas editoriales en este caso libros peruanos logra digamos analizar alguno de los títulos o muchos de los títulos que hay en estas en estas tesis podría sugerir ¿no? podría sugerir de acuerdo a ciertos criterios y yo creo que más de una casa editorial estaría muy interesados en evaluar o ponernos en contacto con el autor para que esto se convierta en un libro entonces yo creo que es importante la labor que la ayuda que nos que puedan dar a esta iniciativa como repito difundiendo poniendo los enlaces también haciendo los comentarios ¿no? los comentarios a una tesis o a muchas de las tesis que hay dependiendo de los temas que eso siempre ayuda a que haya un análisis crítico de los documentos que se escriben ¿cuáles son los requerimientos mínimos para que una organización pueda implementar un repositorio digital? a ver tenemos dos elementos fundamentales y principales yo diría primero es la decisión política si uno tiene si está convencido ya hemos logrado el 50% del trabajo hace poco nos reuníamos con un rector de una universidad pública y el rector se había dado cuenta de que para lograr mejorar la calidad y la difusión y visibilidad de lo que ellos producen deberían fortalecer su repositorio si la máxima autoridad en este caso el rector se da cuenta de que esta herramienta va a lograr esos objetivos ya es mucho mayor el esfuerzo que van a poner el resto y va a ser menos el esfuerzo que se va a requerir para implementar un repositorio la segunda parte ya es un aspecto técnico informático y para esto pues si es que la institución no tiene los recursos humanos necesarios pues puede recurrir a una empresa en nuestro medio ya hay algunas empresas que tienen esta que ya han desarrollado estas habilidades o por último tenemos empresas del exterior que también ya están digamos difundiendo todos estos servicios para mí lo más importante en mi experiencia es que estén convencidos las autoridades ¿no? si es que no son las máximas autoridades por lo menos el director de una carrera o el decano o el rector en el caso de una universidad de que estos repositorios digitales son un instrumento muy importante en el apoyo en la investigación si logramos que estos se convenzan de eso pues simplemente el resto va a fluir muy rápidamente como lo que está pasando ahora con estas 15 quizás hay más universidades que ya estén trabajando y que obviamente necesitan simplemente entender la importancia y lo que va a ganar en los próximos años ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!